Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto Monegasco Charles Leclerc, futuro piloto Ferrari para el próximo año y bueno, y está listo para Ferrari el Monegasco y bueno, y como dice el mismo, el objetivo es ganar el título bueno, el piloto, el joven piloto Monegasco ya se siente preparado para pilotar el coche de la escudería Maranelo y espera estar en la lucha por el campeonato el próximo año, bueno, espero que, espero que ayude a Fetel para el próximo año en Ferrari espero que Ferrari con Charles Leclerc sea mejor que este año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao